Hola de nuevo y bienvenidos a otro capítulo de esta sección. En este capítulo vamos a ver cómo utilizar una variable en la URL, una path variable. Si os acordáis, cuando vimos los endpoints que íbamos a crear, algunos de ellos llevaban un ID en lo que es la URL. Esta sería la path variable. Vamos a ver cómo podemos implementar esto en Spring Boot. Para ello vamos a crear un método nuevo que se llame helloWorldVariable. No va a recibir ningún parámetro de entrada y va a devolver un string. Bueno, perdón, sí que va a recibir un parámetro de entrada, va a ser de tipo string y va a ser un nombre. HelloWorldVariable. Ahora esto va a ser del mismo modo un get porque estamos recuperando un recurso y la URL va a ser helloWorldVariable. Y le tenemos que pasar un nombre. Por lo tanto, este nombre debería ser equivalente a este. Y la manera de indicarle que tiene que extraer el valor de este name de la URL va a ser indicándole que este name va a ser un path variable. Por lo tanto, ahora ya cuando accedamos a la URL helloWorldPathVariableName, por ejemplo, David en mi caso, nos debería responder con el mensaje helloWorldDavid. O podemos hacer simplemente helloDavid. Ahora, si iniciamos nuestra aplicación. Vamos al localhost 8080 barra helloWorld barra helloWorldPathVariable. Esperemos que pone helloDavid. Sí, aquí ponemos Antonio. Hello Antonio. Así que veis que sencillo. Esta es la manera de añadir una path variable a nuestras URL. Y de obtenerla dentro de... Y usarla dentro del método que invocamos. Nada más. En el siguiente capítulo ya vamos a empezar a implementar los métodos que vamos a implementar a lo largo de toda esta sección. Vamos a empezar con el recurso héroe. Hasta entonces. Os veo en el siguiente capítulo.